en esta ocasión con todos mis amigos de youtube en esta ocasión estamos con el danzante tijera halcón sagrado de vilcajuamán y como siempre vamos a grabar un vídeo vamos a bailar nuestro arte que nos gusta todo ya ahí con el señor halcón muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a nuestro amigo topucha de andamarca muchísimas gracias vamos a demostrar nuestro arte de lo que sabemos hacer muchas gracias un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.